Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama. Lo que usted verá hacia las próximas horas tenemos para la región la presencia de algo de nubosidad, temperaturas que siguen en aumento en estos días. Nos vamos al detalle y así le cuento que la temperatura que veremos en Río Grande será de 31 como máxima. Sombrerete espera los 26. Mi previsión para la capital es que tendremos 26 grados en un día que estará más bien nublado y el viento superando los 20 kilómetros por hora. De ahí subirán las temperaturas y vamos a llegar al domingo de resurrección con los 29 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.